muy buenas tardes chuchetes hoy vamos a jugar a un juego muy gracioso porque a mí me gusta mucho que va de matar alienígenas y cuanto más matas más te aparecen el récord es conseguir contra más muertes mejor se llama critican más y es un juego indie y pues a mí me parece muy muy gracioso y muy chulo la verdad luego más adelante también ya que tengo un poco de tiempo grabaré un juego de miedo me pondré ahí los y será más alucinante y más y pegaré gritos a la loca bueno vamos a comenzar con el juego ah puta ahora mirad que a ver van apareciendo los aliens van quitando la vida mirad 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 la cabeza parece más no no bueno espero que os haya gustado y aquí os dejo con este juego normal y yo adentro de un trato jugaré un juego de miedo que es el dujen en mares y bueno pues me pondré los cascos y empezaré a grabar ese os va a gustar también es normal y yo pero ese ya ya tiene algunos sustos y tal y ya bueno ya tiene sus cosillas y bueno pues aquí lo dejo ah 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 ah